Después van a poder encontrar la grabación en YouTube del Aeroclub. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre, bueno, para los que no me conocen, yo soy Inti Smith, yo soy el presidente del Aeroclub Córdoba. Quería agradecerles a todos la participación en esta charla. Un poco, bueno, marcan la actividad del Aeroclub en esto de la virtualidad y las clases virtuales. En este caso, bueno, una charla dada por su oficial mayor, Marcelo Walter Ventancor. Bueno, agradecerles, es una charla referida a lo que llamada Una mirada a nuestra historia aeronáutica argentina. Walter va a hacer una presentación de su libro. Así que bueno, es una actividad muy interesante y esperamos que todos la disfruten. Ahora, bueno, Tomás, no sé si querés hacer una introducción de Walter. Acordate, tenés desactivado el audio, ¿podés activarlo? Ahora sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los participantes por sumarse en esta tarde. Linda, no sé de dónde sean. Soy instructor de vuelo del Aeroclub Córdoba y bueno, estamos con este desarrollo de clases virtuales en estos tiempos en donde hay que adaptarse a estas nuevas situaciones. Bueno, sobre Walter, Marcelo Ventancor, suboficial mayor retirado a nuestra gloriosa Fuerza Aérea Argentina, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, donde desde niño sintió de atracción por los aviones y la historia aeronáutica. Influenciado por su abuelo materno, siendo también él suboficial mayor de la Fuerza Aérea Argentina. Su carrera militar inicia en febrero de 1982, incorporándose como aspirante en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, donde egresa en diciembre de 1983 con la jerarquía de cabo. Como personal militar, prestó servicios en distintas unidades de la Fuerza Aérea, entre los que podamos mencionar la octava brigada aérea Mariano Moreno, Instituto Nacional de Aviación Civil, Comando de Regiones Aéreas, el Museo Nacional de Aeronáutica, la Biblioteca Nacional de Aeronáutica y la Dirección de Estudios Históricos, siendo este último destino con la máxima jerarquía del cuadro. Por su especialidad, encargue de despacho de aeronaves y operador de sistemas de entrega aérea, pudo tener contacto con varios sistemas de armas como el IA-50 Guarani-2, el Fokker-27 y el F-28. Actualmente se desempeña como personal docente universitario en el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Y es miembro del Instituto Nacional Unyugariano, del Instituto Nacional Brouniano, Instituto Argentino de Historia Militar y del Instituto de Investigaciones Históricas Aeronáuticas de Chile y de la Asociación Española de Historia Militar. Es autor del libro El General de los Casas, Adolf Galland, en Argentina, 1948-1955, con tres ediciones publicadas. Su familia está compuesta por su esposa, Liliana, su hija, Anabella, y su perro, Toby. Vas a tener que mandar foto de Toby después, Walter. Bueno, sin más que nada que decir, muchísimas gracias. Lo dejamos a Walter ahora y adelante. Walter, acuérdate de activar tu micrófono, por favor. ¿Ahora? Ahora te escuchamos. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta presentación y por esta oportunidad de brindarme, compartir este libro que he realizado en formato PDF, que nació de una manera no esperada. Si bien era un proyecto que yo tenía a futuro de realizar este libro, la oportunidad que me brindó, o que nos brindó a todos, lamentablemente, la cuarentena, en lo referente a tener tiempo disponible, hizo que en tres meses lo pudiera escribir. Para ello, también conté con la ayuda inestimable de un amigo, un ex suboficial de Fuerza Aérea, que se llama Aldo Campos, licenciado, que él fue quien adaptó todo lo que yo iba escribiendo al formato PDF. ¿Y por qué digo que este libro nació, digamos, que era un proyecto a futuro? Porque justamente yo me encuentro en estos momentos esperando la salida de otro libro al mercado, que se trata sobre los suboficiales pilotos militares. Entonces tenía toda mi energía, todo concentrado en ese libro. Pero dado que se nos presentó esta oportunidad de tener más tiempo disponible, y un poco como para mantener la cabeza ocupada, por decir así, me dediqué y dije, ¿por qué no escribir algo sobre el resto de las especialidades del cuadro de suboficiales? Que lamentablemente, nuestro cuadro, el cuadro de suboficiales de la Fuerza Aérea, no tiene nada, no tiene ningún libro escrito al respecto. O sea, que nuestro personal, lamentablemente, desconoce sus orígenes. Estoy hablando del cuadro de suboficiales. Por mi experiencia personal de haber transcurrido mis últimos años de carrera en unidades culturales de la Fuerza Aérea, como ser el Museo Nacional de Aeronáutica, la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, y la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea. En esos tres destinos me pude nutrir de, digamos, de información, de material, sacando fotocopias, conversando con distintos historiadores, recogiendo testimonios, sobre justamente la historia del cuadro de suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina. Y digamos que todo tiene un disparador, o sea, todo nace de algo. En el año 2012, y acá no quiero mezclarlos tantos, pero es para que más o menos conozcan cómo nació la vocación de escribir un libro de este tipo. En el año 2012, la Fuerza Aérea Argentina organizó un congreso de historia aeronáutica en el edificio Cóndor. Entonces, yo me anoté, digamos, para participar, y por supuesto que uno cuando se anota en un congreso tiene que presentar una ponencia. Y se me ocurrió presentar una ponencia sobre el sargento Luis Barrufaldi. Ahora, ¿quién era el sargento Luis Barrufaldi? Luis Barrufaldi era un piloto militar, un excelente piloto militar, que se mató en la década del 20, preparando el cruce de la cordillera de los Andes. ¿Y cómo se me dio a mí por el sargento Barrufaldi? Bueno, porque hay una estación del ferrocarril Urquiza, una estación de ferrocarril, por la cual yo pasaba cuando iba a la octava brigada aérea Mariano Moreno, en José C. Paz, y yo decía, ¿quién sería el sargento Barrufaldi? Nunca pensé que era un aviador militar. Siempre pensé que era un granadero o algún efectivo del ejército. Y cuando pude averiguar quién era, ahí es como que tuve un disparador de interés por los suboficiales pilotos. Y como les decía, transcurriendo los años y en los destinos que estuve, empecé a investigar sobre el tema. Primero me dediqué solamente a los suboficiales pilotos y empecé a juntar materiales, a sacar fotocopias, como les decía, juntar testimonios, hasta que, ustedes saben que un trabajo de investigación lleva mucho tiempo, hasta que una vez que consideré que tenía todo el material, empecé a escribir. Eso me demandó aproximadamente tres años, y actualmente el libro de los suboficiales pilotos está en la imprenta, que lo tiene un amigo de, seguramente ustedes los conocen, Horacio Claría, que él vende libros de aeronáutica y aparte tiene sus famosos calendarios de aviones. Horacio también trabaja con libros, y bueno, él está en el proceso de imprimir el mío, que posiblemente salga el mes que viene. Bueno, como les decía, esta cuarentena me dio tiempo disponible como para decir por qué no escribir sobre el resto de las especialidades, no sobre solamente los pilotos, cómo nacieron los mecánicos, las otras especialidades que fueron apareciendo a medida que la aviación militar fue evolucionando, digamos, ¿no? Y aproveché todo el material que había juntado sobre los suboficiales pilotos, que justamente en ese material también había sobre otras especialidades. Así que me puse a escribir y en tres meses pude publicar este trabajo, que fue pensado más que nada para que tenga una amplia repercusión entre el cuadro de suboficiales y quien quiera, o sea, no es solamente para los suboficiales, pero el interés estaba basado en que, por ejemplo, los alumnos de los institutos, de las escuelas de suboficiales sobre todo, sepan el origen del cuadro al cual van a pertenecer. Acá tengo presente compañeros míos de promoción, y ellos sabrán decir que mientras nosotros estuvimos en la escuela nunca nos enseñaron historia aeronáutica, prácticamente salimos de la escuela sin saber absolutamente nada. Y eso lamentablemente se mantiene, se mantiene en la Fuerza Aérea, a pesar de que se hace mucho hincapié en el tema de Malvinas. Pero si hoy en día uno le pregunta a un aspirante o a un suboficial cuáles fueron los orígenes del cuadro de suboficiales, yo estoy seguro que no lo saben, pero no por culpa de ellos, es porque el sistema ya está así. Entonces eso fue lo que más me incentivó a escribir, a hacer algo, digamos, fácil de interpretar, porque tampoco se puede hacer algo muy académico teniendo en cuenta el personal al cual está dirigido. O sea, no quiero decir con esto que el aspirante o el suboficial no tenga la capacidad académica de entenderlo, pero es un tema medio engorroso de entender. ¿Por qué? Porque justamente los suboficiales en la Fuerza Aérea provienen de distintas ramas, sobre todo a partir del año 1945. Ahí se empezaron a incorporar gente de otras armas, civiles, civiles asimilados, y un montón de personal, suboficiales que provenían de las escuelas de aprendices. Entonces eso hizo que en nuestro escalafón se hiciera un menjunje de cosas muy difíciles de acomodar, por decir así. Y perdonen la expresión de menjunje. Entonces, esta es la primera parte de este trabajo que estoy haciendo, que abarca desde 1912, con la creación de la Escuela de Aviación Militar en el Palomar, hasta el año 1945, que es cuando la Fuerza Aérea se independiza del Ejército y se transforma en un arma totalmente independiente. Ahí empieza otra vida para los suboficiales. Entonces, es bueno empezar por conocer justamente cómo se fueron haciendo los primeros suboficiales, que después integraron lo que fue la Fuerza Aérea Argentina. Así que bueno, este trabajo consta de tres capítulos que están separados por años, por períodos. El primero es de 1912 a 1920, el segundo es de 1920 a 1935, y el tercer capítulo es de 1935 a 1945. Consta de 242 páginas, y como les decía, es un trabajo hecho en formato PDF, que se puede descargar en forma gratuita, y que si alguien está interesado en imprimir, lo puede imprimir y queda en formato libro. Yo no lo hice en formato libro, porque sinceramente los costos son muy altos para publicar un libro, y como les decía, tengo el otro a punto de nacer, que es el de los suboficiales pilotos militares, que me han demandado todos mis ahorros, por decir así, ¿no? Entonces, este material sea de fácil acceso y de que se viralice, como se dice ahora. que de hecho me ha dado muchas satisfacciones porque he recibido muchas felicitaciones de suboficiales, de gente que me ha dicho que gracias por el trabajo, por haberse acordado del cuadro de suboficiales, ¿no? Así que bueno, los voy a invitar a hacer un paseo por el libro, por los sucesos más destacados, imagínense que es muy difícil comprimir todo el libro en una presentación. Así que hay cosas que indudablemente no van a aparecer en estas filminas, pero están las las cosas, los sucesos más destacados ocurridos durante esos periodos de año. Que no es más ni menos que la evolución de la aviación militar. por eso cuando Alejandro Alejandro Zavala me decía, me propuso dar esta charla, me dijo, ¿qué podés dar? Yo tenía para dar la vida de Adolf Galland, que fue un piloto alemán que estuvo acá en la Argentina, del cual también soy autor de un libro, o esto de los suboficiales. Y me parece que es mejor lo de los suboficiales porque también abarca la historia de la aviación militar argentina. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a ir pasando las diapositivas. Esta es la tapa del libro, un bonito diseño de Aldo Campos. En la tapa del libro se puede observar la silueta, un corte de un avión Abro 504, que fue un avión que marcó una etapa en la aviación militar argentina digamos de sus inicios, de sus principios. Y después se están distribuidos todos los brevets que utilizaron los suboficiales en el periodo 1912-1945. Bueno, el capítulo primero, como dijimos, abarca desde el año 1908 a 1920. Y lo que se ve en la tapa es un avión Voy-Sin que era de los más modernos que estuvo la aviación militar argentina en sus comienzos. Había un solo ejemplar rodeado de un grupo de suboficiales, mecánicos, pilotos y los primitivos hangares de la escuela militar de aviación del Palomar. Ahí atrás se ven los hangares y se ve, se alcanza a divisar los planos de un avión Farman. ¿Sí? Bueno, aquí lo tenemos al sargento Luis Eduardo Romero. Si bien Romero no era, estamos hablando del año 1908 cuando recién se iniciaban las actividades aéreas en Globo en nuestro país, Romero era un sargento que estaba a cargo del Ejército Nacional, por supuesto, se llamaba Ejército Nacional, no era Ejército Argentino todavía. Eso fue a partir de 1922, Romero era encargado de un palomar, donde estaban justamente palomas, en el barrio de Belgrano. El Ejército utilizaba las palomas como medio de comunicación. Entonces, justamente en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, había un palomar y Romero estaba encargado de ese palomar. Ahora, ¿qué tiene que ver Romero con todo esto? Digamos, el 17 de octubre de 1908 se iba a producir una ascensión del globo El Pampero. ¿Sí? Entonces, se le solicita a Romero, porque el Ejército colaboraba con las ascensiones de los globos, se le solicita al Sargento Romero que concurra al palomar, perdón, a la quinta a los zumbúes, era donde despegaban los globos, con sus palomas, y esas palomas eran las que iban en el globo y se utilizaban como método de comunicación entre el globo y la tierra. El tripulante del globo mandaba una paloma mensajera en caso de algún peligro o en caso de tener que notificar una posición. Entonces, Romero concurre con las palomas y Eduardo Oñuberi, que era el piloto del pampero, del globo, estaba esperando a otro pasajero que lo acompañara, creo que era el primo, si no me equivoco, y este señor no llegó. Entonces, Eduardo Oñuberi, Eduardo, no Jorge, Eduardo Oñuberi ve que estaba este sargento con las palomas y lo invita a subir al globo y a realizar el vuelo. El sargento, ni lerdo ni perezoso, vio la oportunidad de su vida de poder realizar un vuelo en globo, se subió, subió con las palomas y bueno, lamentablemente el pampero se perdió, nunca más hallaron los restos. Entonces, se podría considerar que el sargento Romero fue la primera víctima militar en un accidente aéreo, ¿sí? en Argentina. Si bien no tiene mucho que ver con los suboficiales de aeronáutica, digamos que es como si fuera un emblema. Fue el primero que lamentablemente murió en un, o está desaparecido, porque nunca se lo halló en un percance aéreo en nuestro país. Vamos por la otra. Muy bien. A todo esto, después de la tragedia del pampero, se llega al año 1910, que es el centenario de la República Argentina. En ocasión del centenario, el gobierno prepara una serie de eventos y dentro de esos eventos estaba la realización de vuelos por parte de pilotos extranjeros y de sus aeroplanos que venían a la Argentina justamente a hacer demostraciones. Entonces, en febrero de 1910, se produce el primer vuelo de un avión en la República Argentina, tripulado, a cargo del francés Henry Bregui, que fue el primer vuelo, digamos, homologado por el Aeroclubo Argentino. ¿Por qué? Porque anteriormente a Bregui, el italiano, este, bueno, ahora se me fue, realizó un vuelo en Campo de Mayo y lamentablemente ese vuelo no fue considerado por el automóvil, por el Aeroclubo Argentino. Entonces, se lo consideró al del francés Bregui. ya les digo cómo se llamaba el piloto italiano, Poncelli. Ahí está, Poncelli. Poncelli realizó un vuelo en, este, con un avión Boisin en Campo de Mayo, en la escuela de clases, justamente en la escuela de suboficiales del ejército, pero ese vuelo no fue considerado por el Aeroclubo Argentino y sí fue homologado el del francés Henri Bregui como el primer vuelo realizado en nuestro país por un aeroplano. Bien, ¿a qué viene todo esto? Que a partir de ahí el Aeroclubo Argentino empezó a ver la posibilidad a través de su comisión directiva donde estaba justamente Jorge Ñuberi como presidente de formar una escuela de aviación militar porque ya se veía o se preveía el uso militar que iban a tener los aviones. En base al empuje de Jorge Ñuberi se organizó una comisión que se dedicó a juntar dinero que se llamó Pro Flotilla Militar Argentina donde se hicieron rifas se vendieron pinturas todo para justamente hacer un fondo patriótico un fondo de dinero para la creación de una escuela de aviación militar y con ese dinero también solventar los gastos de esa escuela porque el ejército no estaba en condiciones de mantenerla. Entonces el ejército lo que hace es donar los terrenos de pastaje del Palomar eran unos terrenos que se utilizaban para el pastaje de ganado y es así que llegamos al 10 de agosto de 1912 con la creación de la escuela militar de aviación del Palomar. Acá pueden ver en la imagen los primitivos hangares y un avión Farman que se ve ahí en primer plano. Bueno, aquí lo que podemos observar en esta foto son justamente los primeros instructores y profesores que tuvo la escuela militar de aviación. En el medio está el ingeniero Jorge Ñuberi considerado el padre de la aviación argentina a la izquierda de Jorge Ñuberi está el ingeniero Macías que también fue un piloto instructor un oficial del ejército de digamos de tricota blanca y el que está en la punta con los brazos cruzados atrás es el mecánico Ambrosio Garayola Ambrosio Garayola fue el primer mecánico contratado que tuvo la aviación militar argentina por supuesto a toda esta gente vuelvo a repetir le pagaba el sueldo el aeroclub argentino con los fondos de del fondo patriótico pro flotilla militar y estos fueron los primeros profesores de vuelo y de mecánica que tuvieron los suboficiales tanto pilotos como mecánicos a los mecánicos también hay que sumarle la participación del ingeniero Ambrosio Tarabela que seguramente en Córdoba lo conocen muy bien porque Tarabela era cordobés y aparte el aeropuerto de Córdoba lleva el nombre del ingeniero Tarabela bien acá llegamos a los primeros clases y sargentos que estuvieron destinados justamente en la escuela militar del Palomar a ver el cuadro de suboficiales no existía como tal o sea no existía el término suboficial estaban los clases y los sargentos entonces digamos que los clases estaban a un mismo nivel que un soldado ¿sí? y este los sargentos digamos eran los suboficiales vuelvo a repetir el término suboficial no existía pero vendrían a ser los suboficiales de carrera con jerarquía y la jerarquía que existían en ese momento para los suboficiales eran cabo cabo primero sargento y sargento primero ahí terminaba digamos la jerarquía de los suboficiales ahora los suboficiales que se querían incorporar a la escuela militar de aviación no los pilotos eso lo vamos a ver después cualquier suboficial que quería ingresar a la escuela militar de aviación se tenía que incorporar se incorporaban luego de irse de baja de sus armas de origen o sea que comenzaban de nuevo comenzaban la carrera de cero o sea si había algún cabo cabo primero que estaba destinado en otra arma y quería ingresar en la volación como le decían a la aviación en esa época se tenía que ir de baja y volver a hacer todos los trámites e ingresar de cero nuevamente en la escuela militar de aviación empezar la carrera nuevamente por decir así ahora ¿por qué esto era así? bueno y una vez incorporados en la escuela militar de aviación los suboficiales estos los clases o los sargentos adquirían el rango de subinstructores de tropa los pilotos los clases pilotos eran otra cosa después lo vamos a ver ahora la mayoría se incorporaba como subinstructores de tropa y el tema es que la aviación estaba como no sé si decir marquista pero era considerada como algo más deportivo que militar entonces era una actividad muy riesgosa que la practicaban los sportsman ¿quiénes eran los sportsman? y la gente que practicaba deportes de la alta sociedad eran los que podían acceder a mantener un avión o un globo en su momento entonces en el ejército la aviación era como algo secundario y riesgoso entonces era como que no se le daba la importancia que tenía que tener a pesar de que en 1911 ya el avión había demostrado la guerra ítalo-turca que se podía utilizar como un arma de destrucción ¿no? bueno entonces los suboficiales que se incorporaban en la escuela militar de aviación o los clases la mayoría pertenecía al batallón de ferrocarrileros por eso acá ustedes pueden observar una foto donde se ven suboficiales ingenieros pertenecientes al batallón de ferrocarrileros ellos tenían prioridad para entrar en la escuela militar de aviación bueno y a título digamos de color las condiciones en el palomar eran muy precarias los suboficiales los oficiales también por supuesto no tenían las mínimas condiciones de habitabilidad había solamente dos hangares tres hangares donde se guardaban los aviones y no existían ni casinos de suboficiales ni casinos de oficiales tal es así que tanto los mecánicos como los clases y suboficiales se quedaban a dormir en el palomar y lo hacían en cajones que eran cajones de madera grandes donde en su momento llegaban embalados los aeroplanos entonces ellos se acomodaban y hacían este su lugar para para dormir digamos para quedarse aparte tenemos que tener en cuenta que el palomar estaba en un lugar de difícil acceso alejado de todo y lo único que lo salvaba era el tren el ferrocarril ferrocarril del pacífico que hoy es el ferrocarril San Martín este era el único nexo que tenían digamos para viajar a la ciudad de Buenos Aires porque después todo el resto era campo y solamente existía una fonda donde esta gente que estaba en la escuela de aviación concurría a comprar los víveres digamos necesarios como para mantenerse ¿no? Bueno acá vamos a pasar a los mecánicos y motoristas bueno como les decía el aeroclub argentino se había hecho cargo de mantener con su fondo patriótico las instalaciones de la escuela militar de aviación y todo lo referente a los gastos de personal y a los gastos de mantenimiento de las aeronaves pero ¿cuál es el problema? en 1914 comienza la primera guerra mundial empiezan a escasear los pocos suministros que había en aviación ¿no? los repuestos entonces hubo que acudir a la inventiva criolla y además como ya se estaba terminando agotando la plata los fondos para pagar los sueldos el aeroclub argentino deja en manos del ejército la escuela militar de aviación en noviembre de 1915 y el ejército justamente para abaratar costos porque no tenía dinero como para contratar gente organiza y crea Walter ¿nos escucha? Walter se nos congeló Walter me doy un problemita de conexión como de los principales referentes de esta escuela de aprendices motoristas que se trasladan a Córdoba y ya después para ese entonces los primeros suboficiales especialistas en aviación iban a egresar a partir del año 1924 de la escuela de mecánica del ejército bueno en la foto lo que se puede observar es en la de la izquierda esta se pueden observar a los primeros motoristas que tuvo la aviación militar y aquí están los mecánicos que eran civiles con el ingeniero Lucios frente a un avión Caudrón G3 bien acá llegamos a los clases o suboficiales conductores de aeroplano que así se llamaban en un comienzo este señor que está acá a la izquierda es el sargento primero Francisco Sánchez Sánchez fue el primer suboficial brevetado piloto o conductor de aeroplano la palabra brevet deriva del francés que significa diploma examen entonces por eso se le dice brevetado Sánchez pertenecía a la caballería y había sido un excelente jinete tal es así que perteneció a una escuadra argentina de los granaderos a caballo que participó en los actos de homenaje al general San Martín en Francia en su momento e incluso después participó en muchas competencias hípicas representando al ejército argentino hasta que lo conoció el ingeniero Jorge Newbery y Newbery lo instó a que realizara el curso primero de piloto de globo porque era así o sea primero se hacía el curso de piloto de globo y después se hacía el curso de conductor de aeroplano entonces Sánchez incentivado por Newbery hizo el primer curso el curso de globo de lista digamos y después hizo el curso de conductor de aeroplano bueno Sánchez tuvo muy poca vida activa digamos como piloto en el Palomar voló durante todo el año 1913 y en 1914 el ejército le otorga el pase porque el tema era que esta gente no se quedaba fija después en la escuela militar de aviación sino que volvían a sus destinos de origen los autorizaban a hacer el curso de conductor de aeroplano y una vez finalizado el curso los dejaban en comisión un tiempo en la escuela pero después tenían que reintegrarse a sus destinos de origen o sea que Sánchez una vez realizado el curso una vez de haber volado un año en el Palomar y de haber sido también el primer encargado que tuvo la escuela militar de aviación le vuelve a salir el pase a su unidad de origen entonces Sánchez se enoja por decir así y solicita la baja del ejército una vez que se va de baja se dedica a cumplir funciones de instructor de pilotaje en la escuela del constructor de aeroplanos chileno Edmundo Marichal Edmundo Marichal era un chileno justamente que estaba en Argentina y construía aeronaves del tipo Farman entonces él tenía su su fábrica a su escuela de vuelo en Quilmes y Sánchez se dedicó a dar instrucción justamente para la escuela de este señor después empezó a hacer vuelos por su cuenta tal es así que fue el primer piloto que voló en la Patagonia digamos con con un Farman que él se había comprado un avión un aeroplano un Farman y también es considerado el primer piloto que realizó un vuelo nocturno lo que vale recordar bueno sobre el vuelo nocturno lo realizó sobre la capital federal con un Farman al cual le había colgado todas lamparitas bombillas a lo largo de los planos entonces hay una historia que cuenta que estaba el acorazado río Gadavia estaba amarrado en el puerto de Buenos Aires por supuesto era de noche los marineros estaban en la cubierta distendidos y de golpe empezaron escucharon un ruido y veían una cosa que venía volando con con todas las lamparitas prendidas y no sabían se pegaron un susto bárbaro y después al darse cuenta que era un aeroplano lo iluminaron con los reflectores que tenía el acorazado y lo siguieron con el reflector hasta que el avión volvió a su punto de partida bueno esa es la anécdota del suboficial Francisco Sánchez acá vale recordar las diferencias que había entre los términos de aviador y piloto porque quizás mucha gente no lo sabe incluso hasta yo no lo sabía pero está bueno diferenciarlos por ejemplo el piloto el término piloto acá en la aviación militar argentina en los primeros años se tomaba todo lo que sucedía en Francia porque Francia era como un referente en la aviación militar de aquellos primeros años entonces todo lo que hacían los franceses era como palabra santa digamos en materia de aviación después de la primera guerra mundial ya empezó a cambiar porque ya se sumaron los ingleses los italianos pero al principio eran los franceses resulta que en Francia existía había en servicio una aeronave Breguet 13 que también lo tuvo la aviación argentina la aviación militar argentina que constaba de tres tripulantes el piloto que era el que manejaba el avión por decir así el mecánico que iba en el medio y el observador que iba era el tercer pasajero el piloto y el mecánico eran suboficiales y el observador era el oficial el tema era que se consideraba que el observador era el más importante dentro de la tripulación del avión ¿por qué? porque era el que le pasaba la información a las tropas terrestres entonces el observador tenía que ser un oficial con conocimientos digamos de cartografía y el observador era quien le pasaba la información a las tropas terrestres y el piloto el suboficial lo único que tenía que hacer era conducir el avión por eso era conductor de aeroplano ¿sí? después el término de aviador estaba reservado para los oficiales ¿por qué? porque el aviador requería de tener más conocimientos el curso era un poco más extensivo que el de piloto y aparte el aviador era como que dictaminaba las órdenes a bordo o sea se tomaba el avión como si fuera un barco ¿sí? y el capitán del avión por decir así era el aviador el que tomaba las decisiones fundamentales y el piloto se reducía solamente a conducir el aeroplano esa es una diferencia que fue lo que marcó después hasta incluso el uso de los brevets piloto militar y aviador militar bien en esta foto que se ve acá a la a la derecha están los primeros suboficiales conductores de aeroplano que egresaron en el año 1916 en el Paloma bueno aquí lo que tenemos también de suma importancia para el cuadro de suboficiales son las tropas de aeronáutica las llamadas tropas de aeronáutica ¿por qué de suma importancia para el cuadro de suboficiales? porque daqui justamente después podían pasar o podían seguir la carrera de suboficial estos soldados voluntarios estos soldados tenían como misión también para incorporarse en la aeronáutica o en la escuela militar de aviación tenían que tener una serie de requisitos no se incorporaba cualquiera entonces los soldados se les pedía sobre todo tener especialidades como por ejemplo cordeleros mecánicos centeladores caldederos talabarteros y después conformaron lo que sería el servicio de aviación y radiotelegrafía todo eso estaba destinado a las tropas de aeronáutica que aparte de defender una de las misiones que tenían eran justamente defender el campo de aviación también se dedicaban por ejemplo al tema de las palomas mensajeras como se ve acá en esta foto donde hay un sargento que le está explicando acá a los soldados este el tema de las palomas mensajeras y se dedicaban también al amarre de los aviones o a soltar los aviones antes del despegue o durante el aterrizaje ustedes recuerden que estos aviones estos aeroplanos este no frenaban como frenan ahora el avión aterrizaba y había que agarrarlo igualmente para el despegue lo sostenían y lo soltaban entonces el avión empezaba el carreteo y despegaba esas funciones también eran de los soldados de las tropas de aeronáutica ahora estos soldados también después como ya dije en un principio podían seguir la carrera de su oficial por eso es importante recalcar las misiones que realizaban y como también un requisito indispensable para el ingreso era saber de mecánica de automóviles o ser conductor de motocicleta por ejemplo la escuela militar de aviación tenía un solo vehículo que era el famoso Anasagasti que seguramente los que fueron al museo nacional de aeronáutica lo deben de haber visto modelo 1911 y que todavía funciona bueno ese vehículo donado justamente por el ingeniero Anasagasti que era parte de la comisión también del aeroclubro argentino era un vehículo de construcción nacional era utilizado para recorrer las instalaciones de la escuela y era fundamental de que los soldados supieran de mecánica y supieran conducir bien y acá llegamos al año 1919 donde ya había finalizado la primera guerra mundial recordemos que la primera guerra mundial fue de 1914 a 1918 y finalizada la primera guerra mundial las potencias digamos tanto Italia como Francia empiezan a realizar misiones al extranjero entonces a la Argentina llegaron primero llegaron la misión italiana y después llegó la misión francesa los franceses y tanto los franceses como los italianos venían acompañados de todo el equipamiento de aviones y de sus repuestos y hasta de los hangares eran hangares portátiles en su mayoría de lona y madera entonces esto significó para la aviación argentina volver a ponerse digamos a conocer nueva tecnología y adquirir nuevos conocimientos porque los aviones que traían los franceses y los italianos eran mucho más modernos que los que teníamos nosotros que todavía la aviación militar argentina operaba con los Bleriot los Farman seguíamos con los mismos aviones de la primera época de 1912 que ya eran totalmente obsoletos entonces la llegada de los italianos y de los franceses que a su vez donaron aviones donaron aviones donaron los hangares donaron repuestos pero sobre todo impartieron conocimientos y eso le vino muy bien tanto a los pilotos militares a los suboficiales pilotos y a los mecánicos que pudieron aprender y tener acceso a una tecnología digamos de punta en ese momento ¿no? esto ocurrió en el año 1919 incluso los italianos los franceses crearon acá en el país líneas aéreas partiendo desde el Palomar llevando pasajeros e incluso los franceses crearon una escuela de vuelo en el Palomar donde sus instructores brindaban instrucción de vuelo bien y por el otro lado tenemos acá un avión Abro 504 Gosport de origen británico que como les decía al principio que este es el que está en la tapa del libro es un avión que marcó un antes y un después en ese momento en la instrucción militar argentina en la instrucción aérea ¿por qué? porque era la primera vez que la aviación militar contaba con un avión de uso militar digamos y con instrucción acorde a los tiempos que corrían el famoso método Gosport se llama así ¿por qué? porque en Gosport en Inglaterra había una escuela de vuelo que se dedicaba a formar en tiempos récords a los pilotos militares para intervenir en la primera guerra mundial y utilizaban estos aviones entonces quedó instituido como el método Gosport es más el inglés que trajo estos aviones era un mayor de la fuerza de la RAF él para vender este producto decía que en este avión se podía aprender a volar sin saber nada de nada y en un término de 30 horas se habilitaba un piloto militar bueno parece que fue así y el ejército argentino adquirió una cierta cantidad creo que 20 de estos aviones y aparte se empezaron a construir bajo licencia en Córdoba en la fábrica militar de aviones ¿no? bueno esto pero por supuesto que eso fue mucho después porque la fábrica empezó este a funcionar en 1927 estos aviones se empezaron a incorporar a partir de 1920 ¿por qué digo que es el fin de la época heroica? porque esto marca un antes y un después o sea ya había quedado atrás la época del heroísmo y se empezaba con una etapa de digamos modernización dentro de la aviación militar bueno acá comenzamos con el capítulo 2 que abarca desde 1920 a 1935 la foto es muy representativa ¿por qué? porque se ve en el medio con gorra un suboficial piloto rodeado de pilotos civiles y mecánicos esto es en base a que durante esos años ahora lo vamos a ver los suboficiales pilotos y mecánicos fueron destinados a los distintos aeroclubes del país a los fines de formar pilotos civiles aviadores civiles y mecánicos civiles bien acá llegamos a la creación del famoso servicio aeronáutico del ejército esto ocurre a partir del año 1920 se designa como director del servicio aeronáutico del ejército o SAE al coronel Enrique Mosconi y se produce como ya dije antes un proceso de modernización en la aviación militar argentina y un gran impulso ¿no? uno de ellos fue por ejemplo lo que acá dice en la placa los suboficiales pilotos militares y mecánicos fueron destinados a los aeroclubes para formar justamente aviadores civiles y mecánicos y así poder darle a los aeroclubes en un futuro una autonomía y una organización propia que hasta ese momento no lo era y como también se vio el lado estratégico digamos así porque esto era también una forma de entrenar y formar pilotos aviadores que en el caso de una contienda o en el caso de una guerra estuvieran disponibles justamente para participar entonces se le dio gran impulso pero qué pasa no había tantos pilotos no había tantos oficiales aviadores militares entonces se le echó mano a los suboficiales pilotos militares y fueron destinados a los distintos aeroclubes que existían en ese momento ahora cuál era el problema cuál era el tema por un lado los suboficiales eran necesarios pero por otro lado también ya había algunos oficiales que veían que no iba a ser posible que los suboficiales pilotos militares siguieran cumpliendo esa misión ¿por qué? porque los suboficiales pilotos militares venían de distintas de distintos orígenes de distintas armas y todos tenían distintas costumbres por decir así y hacían un curso en la escuela militar de aviación de un año y egresaban como pilotos militares y los oficiales veían digamos como que eso iba en contra de una uniformidad de la aviación o sea que al ser los suboficiales al venir de distintos distintos orígenes era como que se tajir versaba un poco la cosa pero a la vez hacían falta ¿por qué? porque no había la cantidad necesaria de oficiales aviadores y vuelvo a repetir ¿por qué? porque la aviación todavía no tenía el peso específico como para que un oficial de carrera en el ejército optara por la aviación como un medio de carrera entonces era preferible ir a la caballería a la infantería porque la aviación incluso estaba condicionada hasta para los ascensos por eso había pocos oficiales aviadores sin embargo los suboficiales cumplieron con creces su labor en los aeroclubes formando infinidad de pilotos civiles desde 1922 hasta aproximadamente 1935 no solamente los suboficiales pilotos sino también los mecánicos pero los mecánicos que iban a los aeroclubes eran mecánicos civiles no tenían jerarquía militar bien acá para los amigos del aeroclub córdoba podemos observar que justamente el aeroclub córdoba estaba ubicado en las playas a 4 kilómetros de la ciudad de córdoba en el predio que hoy ocupa la escuela de suboficiales de la fuerza aérea estaba ubicado justamente el aeroclub ¿sí? bueno fue destinado el piloto militar instructor José Olmos ¿sí? José Olmos tuvo una carrera espectacular dentro de la aviación militar argentina yo les voy a leer un poquito sobre bueno Olmos fue destinado justamente al aeroclub este de las playas con el mecánico Faustino Ginati ¿sí? justamente en este aeroclub también operaba el llamado aero aero Lloyd que estaba conformado por un avión Junkers F-13 y que realizaba dos vuelos semanales el lunes por ejemplo los días lunes hacia el tramo Córdoba Río Cuarto despegando a las 8 de la mañana y regresando a las 17 horas y los miércoles y viernes hacia Córdoba Villa Dolores también despegando a las 8 de la mañana y regresando a las 17 y el piloto era un alemán llamado Federich NERC o sea K-N-E-E-R NERC bueno y como le decía Don Olmos tuvo una carrera una muy buena carrera en la aviación militar tal es así que aparte de formar muchísimos pilotos civiles él era cordobés había nacido en 1899 el 30 de diciembre de 1899 había nacido en Córdoba formó infinidad de pilotos tanto civiles como militares porque también estuvo destinado en la escuela militar de aviación y volaba con un avión Curtis Mercury como este que se ve acá abajo esta es una foto histórica de justamente del aeródromo Las Playas en sus comienzos lo que se ve acá en la imagen aparte de las dos aeronaves se ve una señora esta que está acá que es se llama se llamaba Enriqueta Fruchal de Jarfel era de origen francés era francesa y fue una precursora del paracaidismo argentino tal es así que fue nombrada precursora de la aeronáutica argentina porque ella y su esposo cuando vinieron a la Argentina se dedicaban a hacer giras tipo circenses entonces hacían acrobacia con el avión y era todo un espectáculo en ese momento eran actividades de circo por decir así pero la señora después se dedicó al tema del paracaidismo y tal es así que obtuvo el brevet de paracaidista militar argentina y fue de las precursoras en la materia muy bien bueno acá llegamos a los maestranzas y los asimilados también de suma importancia para el cuadro de suboficiales ¿por qué? porque de acá como ustedes pueden ver en la foto lo que se ven son operarios civiles que ingresaban a la aviación de ejército a la aviación militar como maestranzas ahora los maestranzas estaban compuestos por operarios había muchos extranjeros como en el caso de este señor que vemos acá de uniforme de apellido Carlichi Carlichi era bueno italiano vino a la Argentina él había trabajado en fábricas de aeronaves en Italia había incluso durante la primera guerra mundial había servido para la aeronáutica militar italiana y bueno llegó a la Argentina como llegaban la cantidad de inmigrantes de esa época y las circunstancias hicieron que llegara el Palomar en el Palomar lo tomaron estuvo trabajando como mecánico de aeronave en el aeródromo de Castelar en Castelar acá en la provincia de Buenos Aires había un aeródromo ¿por qué? porque justamente en Castelar habían estado miembros de la misión aérea italiana y habían dejado aeronaves entonces Carlichi que dominaba el italiano todo fue destinado por Mosconi justamente lo derivó a Castelar bueno y mucha de esta gente venía de distintos países europeos con sus capacidades adquiridas en el extranjero y ¿cómo era el tema? o sea el maestranza iniciaba su carrera como civil y de acuerdo a los años alcanzados y a la experiencia adquirida como operario después se lo asimilaba y se le daba una jerarquía militar como por ejemplo acá vemos al señor Carlichi que llegó a Sargento primero ¿no? o sea se los asimilaba eso les favorecía más que nada por el tema del sueldo y de las coberturas porque hay que decir que estaban muy desamparados digamos los los civiles entonces asimilándolos ya era otra cosa pero bueno acá pueden observar que también otra rama de la cual se absorbió el cuadro de sus oficiales fue de esta gente de los asimilados e incluso una vez creada una vez que la fuerza aérea se independizó como arma independiente también incluso se requirió a los asimilados por eso yo decía al principio que es muy difícil a veces organizar un escalafón del personal subalterno de la fuerza aérea por los distintos orígenes de donde proviene la gente ¿no? Bien los institutos de formación de los suboficiales de aviación en esa década digamos del 20 al 35 como les decía los suboficiales pilotos militares por supuesto egresaban de la escuela de aviación militar hacían un año del curso y egresaban como pilotos militares ¿sí? pero a partir de 1925 la escuela de mecánica del ejército empieza a formar profesionales en la materia de aviación porque ya se veía que la aviación necesitaba de sus propios profesionales y entonces empezaron a egresar los primeros cabos con la especialidad aviación a partir del año 1925 y el otro instituto por supuesto las especialidades que empezaron después empezaron a egresar de la escuela de mecánica por ejemplo empezaron a egresar los telegrafistas comunicaciones armeros todos empezaron a egresar de la escuela de mecánica del ejército y de la escuela de suboficiales sargento cabral egresaba todo el resto o sea la gente que ocupaba otros puestos otras especialidades que no eran especialidades digamos operativas de la aviación sino que eran especialidades auxiliares muy bien en el año 1927 se funda la fábrica militar de aviones en Córdoba y nuevamente los suboficiales pilotos tienen trabajo el brigadier Zuluaga en una oportunidad escribió le preguntaron sobre los suboficiales pilotos qué opinaba sobre los suboficiales pilotos y él dijo que los suboficiales pilotos eran de suma importancia sobre todo para cumplir actividades que no podían hacer los oficiales que no podían hacer los aviadores por qué porque para el aviador militar para el oficial por ejemplo esta actividad de probar un avión en vuelo era como digamos que lo sustraía de sus actividades por ejemplo ellos tenían que hacer la escuela de guerra y tener que ir a volar a probar aviones era como que lo sustraía de esa tarea que era mucho más importante que el hecho de ir a probar un avión entonces para ello se designó a un grupo de suboficiales pilotos a la fábrica militar de aviones que fueron los fundadores de lo que hoy conocemos como el centro de ensayos en vuelo bueno los primeros probadores de aviones se llamaban así uno de los primeros fue el sargento antenor Chubel que acá lo vemos primero a la izquierda bueno a mi izquierda frente a un abro Bosport Chubel tuvo una también tuvo una destacada actuación dentro de la aviación militar incluso fue de los primeros en alcanzar la máxima jerarquía de su oficial mayor Chubel después otro muy destacado ah y no me quiero olvidar de aclarar que Chubel también fue un destacado historiador y un destacado él una vez que se retiró fue contratado por la aeronáutica militar para formar el archivo histórico de la fuerza aérea y si en gran parte tenemos archivo en la fuerza aérea en la dirección de estudios históricos es gracias a este señor y es más la sala de historiadores de la dirección de estudios históricos se llama su oficial mayor Antenor Chubel bueno después otro muy destacado piloto lo fue el sargento José Honorio Rodríguez tal es así que hasta incluso hay un premio en la escuela de suboficiales o no sé si estará todavía que se le otorgaba a los mejores aspirantes a los mejores promedios que llevaban el nombre de Honorio Rodríguez Honorio Rodríguez por decirlo lisa y llanamente fue un pilotazo volaba lo que le lo que le daban imagínense que en esa época los prototipos que salían de la fábrica militar de aviones eran muy precarios sin embargo Rodríguez los hacía hablar por decir así y bueno Rodríguez también tuvo una destacadísima actuación fue objeto de hasta muchos premios incluso participó en la famosa escuadrilla Sol de Mayo que fue a Brasil en el año 1934 y cuando se retiró continuó su carrera en Aerolíneas Argentinas también dejando una muy buena imagen y Rodríguez juntamente con Olmos y con Juvel fueron los primeros suboficiales mayores que tuvo la aviación militar argentina otro destacado de los probadores de aviones fue el sargento Santiago Germano muy conocido por sus acrobacias Santiago Germano es este que está acá es una persona muy humilde pero excelente piloto excelente piloto se destacó mucho también en la actividad civil participó en concursos internacionales de acrobacia él tenía su escuela de vuelo también donde formaba pilotos y también tuvo una muy destacadísima actuación bueno estos tres pilotos imagínense que yo todo lo hago lo más reducido posible porque tienen una extensa carrera y se hace muy difícil nombrar todo lo que hicieron así que bueno estos tres digamos que fueron los más destacados como probadores de aviones así se le llamaba en ese momento también por supuesto no vamos a dejar de lado las otras especialidades que iban surgiendo a medida que la aviación avanzaba los aviones también avanzaban y se volvían más modernos y también contenían este instrumental armamento cada vez más sofisticados eso hizo que justamente se formara personal en otras especialidades y algunas eran operativas y otras eran más auxiliares digamos del vuelo como ocurre también hoy en día entonces teníamos especialidades en la década del de 1920 a 1935 especialidades como de transporte transporte terrestre los mecánicos también los operarios de aviación que tuvieron que adaptarse a las nuevas aeronaves que se fueron incorporando porque con la creación del servicio aeronáutico del ejército también se produjo un reequipamiento de aeronaves y un poco más adelante promediando ya llegando a los años 30 también hubo otra incorporación como en el caso de estos aviones que eran los de Boitín que eran de origen francés y eran aviones de caza entonces todo eso trajo aparejado que hubo que reacondicionar las instalaciones de Palomar para recibir hasta estas nuevas aeronaves y recuerden que hasta ese momento la única unidad que había era el Palomar después se formó la segunda lo que hoy es la segunda brigada aérea la base aérea militar general Urquiza y después Mendoza en ese orden otra de las especialidades que fue ganando digamos que fue teniendo protagonismo lo fueron los armeros por ejemplo en esta foto se puede observar un avión Junkers que se usaba como también avión de bombardeo y ahí se ven los especialistas de aviación los especialistas de armamento con las bombas que portaba este aeroplano de acanalado de chapa digamos de origen alemán y también como especialidad auxiliar estaban estaban los por ejemplo los sistemas de iluminación para las pistas esto que vemos acá es un reflector que se transportaba y se ponía en el campo de aviación recordemos que no había pistas eran campos para iluminar los despedes y aterrizaje de los aviones durante la noche y esto también requería de gente así que también había suboficiales que se dedicaban a estas tareas auxiliares y por supuesto también ganó protagonismo la fotografía aérea la meteorología la meteorología que eran por ejemplo la fotografía aérea después de la primera guerra mundial empezó a cobrar mucha relevancia y la meteorología a partir de los años 30 a medida que la aviación se fue expandiendo por el país se necesitaba indudablemente de los datos meteorológicos que hasta ese momento se brindaban a través de las estaciones transmisoras que ocasionalmente estaban en alguna estación de ferrocarril también o de correo o el correo que también tuvo una participación muy importante ¿no? Bien otro de los hechos destacados en este caso en el año 1935 fue la creación de nuevos grados para los suboficiales por ejemplo suboficial principal y suboficial mayor y como les dije anteriormente los primeros suboficiales en ascender a los grados de suboficial principal lo fueron el suboficial José Honorio Rodríguez y el suboficial Olmos ¿sí? Los otros dos que figuran acá en la foto ustedes fíjense en la importancia que tenía que salían en la revista ¿no? Este suboficial se llamaba José María López de la base del Palomar y este de Olindo Gómez también de la misma base del Palomar El tema de los ascensos era muy complicado porque como les decía la aviación no era muy considerada no la tenían muy considerada entonces las vacantes eran mínimas y este las vacantes las otorgaba el jefe de unidad el jefe de unidad determinaba quién ascendía o quién no todo esto se debe a que no existía una reglamentación para el personal militar subalterno de aviación entonces se seguían manejando con los mismos estándares del resto del ejército bueno y acá llegamos al último capítulo que es el capítulo 3 que abarca de 1935 a 1945 en la foto lo que podemos ver es un avión Northrop 8A2 y adelante digamos suboficiales y oficiales aproximadamente en el año 1940 bien en el año 1935 se empezaron a iniciar las gestiones ante el Congreso por el diputado Julio Noble el mismo de Clarín por decir así Noble intercedió en el Congreso para que los suboficiales puedan tener también o sea los oficiales y los suboficiales de aviación pudieran tener un escalafón primero se dictaminó el de los oficiales y en el recién en el año 1940 los suboficiales pudieron tener su escalafón que fue aprobado por decreto el 10 de julio de 1940 y ese escalafón era el escalafón del personal de suboficiales del arma de aviación y su reglamentación integrado por suboficiales pilotos militares suboficiales especialistas de abordo y suboficiales especialistas de los servicios terrestres ¿por qué? porque hasta ese momento y con la incorporación de nuevas aeronaves hubo suboficiales que empezaron a ser tripulantes también entonces no estaba bien definido cómo era digamos el escalafón de ese personal porque se los mezclaba juntamente con los otros suboficiales del ejército así que era necesario tratar de separar a los suboficiales de la aviación del resto porque eran digamos que la aviación ya era una cosa distinta al resto del ejército y ya se perfilaba como que indudablemente tarde o temprano se tenía que separar del ejército porque no había digamos ya no había una concordancia con el ejército y indudablemente tarde o temprano se iba a producir la separación sobre todo después de la segunda guerra mundial donde quedó en evidencia que las fuerzas aéreas ya se manejaban en forma independiente en el año 1937 la escuela de aviación militar que funcionaba en el Palomar pasa a la provincia de Córdoba y con ello los cursos que hasta ese momento los cadetes estudiaban en el colegio militar hacían dos años en el colegio militar y otros dos en Córdoba los que pasaban a aviación y los suboficiales los que realizaban el curso de pilotos militares iban a Córdoba también y hacían dos años pero con la diferencia que ahora se sumaba la escuela de mecánica del ejército en qué sentido que el que quería ser piloto militar tenía que ingresar primero a la escuela de mecánica del ejército hacer dos años y después dos años en la escuela de aviación en Córdoba bien la convivencia de suboficiales con los oficiales se fue haciendo insostenible pero no porque haya habido resillas ni problemas sino que eran dos cosas distintas y no alcanzaban los instructores para darle instrucción a los oficiales y tampoco para los oficiales entonces se decidió separarlos ¿sí? para ello en el año 1942 se crea en la base aérea militar coronel Pringles hoy la quinta brigada aérea se crea la escuela de suboficiales pilotos militares ¿sí? entonces los cursos que se realizaban antes en la escuela militar de aviación pasan a Villa Reino lamentablemente esta escuela que formó duró dos años formó una cantidad aproximada a los 170 pilotos cerró sus puertas en diciembre del año 1944 utilizaban los mismos aviones que la escuela de aviación militar o sea se empezaba con el tronco volador que le decían el AM 1 y se pasaba al Focke-Bull 44 y después al NA-16 era el avión de entrenamiento avanzado ¿sí? y los cabos egresaban como pilotos militares ¿sí? también quiero aclarar que los suboficiales pilotos se desempeñaron en todas las ramas fueron pilotos de transporte pilotos de caza pilotos de transporte de caza pilotos sanitarios volaron todo lo que había ¿sí? y lo hicieron muy bien pero ¿qué pasa? ya con con los vientos de cambio de finales de la segunda guerra mundial y ya se preveía que iba a haber como que se iban a separar las escuelas que se iba a cerrar la escuela en diciembre del 44 justamente se produce el cierre de la escuela de suboficiales pilotos y ya no habría más suboficiales pilotos militares bien acá lo que se puede observar son unos brevets que se utilizaron desde 1913 a 1939 la diferencia que se puede apreciar es que por ejemplo el de aviador militar que era de oficial era distinto al de suboficial que era piloto militar porque el de oficial era dorado y el de suboficial era plateado lo mismo que acá abajo donde está el aviador militar en el año 1939 se empezó a utilizar el que hoy en día utilizan los oficiales bien y así llegamos al 11 de febrero de 1944 que es la fecha de creación de la escuela de especialidades de aeronáutica la hoy escuela de suboficiales de la fuerza argentina porque ya se había creado también en febrero de 1944 se había creado el comando en jefe de aeronáutica y una de las misiones que tenía el comando en jefe de aeronáutica era justamente crear un instituto de formación que se dedicara estrictamente a los suboficiales de aeronáutica y dejar ya de lado el tema de la escuela mecánica del ejército entonces la escuela de especialidades de aeronáutica la que está justamente donde funcionó el aeroclub Las Playas se creó el 11 de febrero de 1944 y los primeros aspirantes que formaron parte de esta escuela los fueron los aspirantes de tercero y cuarto año de la escuela de mecánica del ejército con ellos comenzaron los primeros cursos de la escuela de especialidades de aeronáutica que después incluso también se llamó escuela de mecánica de aeronáutica hasta que finalmente terminó llamándose escuela de suboficiales de aeronáutica y así llegamos al 4 de enero de 1945 en que finalmente se crea la secretaría de aeronáutica y comienza una nueva etapa en la vida de los suboficiales de la Fuerza Aérea argentina y con esto finalizo la la ponencia con lo que va a ser la etapa posiblemente de la segunda parte de este trabajo así que bueno espero que que les haya gustado y bueno quedo pendiente de las preguntas que puedan realizar y lo importante es que hayan aprendido un poquito más esa es la finalidad gracias Walter la verdad que estuvo excelente la presentación muy dinámica y la verdad bueno para nosotros para el Aero Club Córdoba también muy grato toda la información que has dado por la importancia de la en general la importancia de los aeroclubes en la historia de la aviación argentina creo que eso es lo que yo me llevo también como como mensaje de tu presentación tanto el aeroclub argentino como las playas vamos a abrir ahora una instancia de preguntas si estás de acuerdo Walter en preguntas y respuestas que quiera preguntar bienvenido o sea nos organizamos de a uno así así bueno podemos aprovechar a Walter pero está abierta la sesión de preguntas adelante acá pregunta Berta si podés repetir el nombre de la primera mujer paracaidista Enriqueta Fruchar de Scharfelt bueno después si querés escribirlo ahí en el chat así se queda bueno hay varias está Roxana creo acá que es paracaidista y bueno alumna de PPA del club así que hay muchas chicas que están subiendo hacia este rubro y bueno hay muchas paracaidistas también con todo gusto acá piden ¿te pasa una consulta? el link ah dale dale Marcos disculpa no está bien hola Marcos ¿cómo estás Walter? ¿qué decís viejo? vivimos cerca y nos conectamos por internet y vía Córdoba como contaba Inti a mí también me gusta mucho el tema de la relación entre la aviación y los aeroclubes ¿qué cantidad si sabés aproximadamente de pilotos militares y mecánicos fueron distribuidos en los aeroclubes ¿no? contaste ahí una cantidad de años en un transcurso de años en el que fue si fueron a muchos aeroclubes diferentes ¿cómo era ese proceso de creación? porque tengo entendido también que parte de la creación de los aeroclubes era llevar el instructor piloto el mecánico la aeronave para empezar a desarrollarse Mirá sí ese dato yo lo volqué en el libro de los suboficiales pilotos el próximo que va a salir justamente le dedico un capítulo entero a la actividad de los suboficiales y de los mecánicos en los distintos aeroclubes indudablemente las cantidades fueron variando porque este proceso comenzó en 1922 y después a medida que se fueron ampliando que hubo más aeródromos aeroclubes el ejército fue destinando más gente y también lo fueron rotando o sea que no tengo una cifra exacta para decirte ahora pero sí te puedo decir que formaron muchísimos pilotos y que hubo muchos este es un proceso que después se volvió a repetir a partir del año 1945 cuando la fuerza aérea se transforma en un arma independiente los suboficiales pilotos que estaban en ese momento en actividad pasan a depender pasan a formar parte de un escalafón provisorio de pilotos militares ¿eso qué significaba? que quedaban en el aire prácticamente entonces la gran mayoría de los suboficiales pilotos acordate que estaban los recién egresados de esta escuela de suboficiales pilotos que eran muchos fueron destinados a los aeroclubes a formar aviadores ¿no? a partir del año 45 o sea que la historia se volvió a repetir pero esta vez con más personal todavía ¿eh? a partir del año 45 otro grupo quedó destinado en la escuela militar en la escuela de aviación militar perdón como instructores y otro grupo más minúsculo quedó naves de la fuerza aérea después otra gran mayoría se fue a volar este a las empresas aerocomerciales como Fama en su momento la la flota mercante argentina ¿no? este así hasta que fueron se fueron yendo por decir fueron se fueron pasando a retiro muchos otros se dedicaron a hacer otras actividades a volar aviones fumigadores incluso al paracaidismo como el suboficial Vicente Bonvisuto Bonvisuto era piloto militar y bueno fue un precursor también del paracaidismo deportivo también se dedicó a volar aviones fumigadores y bueno el último piloto militar que estuvo en servicio en la fuerza aérea data del año 65 aproximadamente el último que quedaba ¿no? después ya no quedaron más bueno muchas gracias pero en el futuro en el libro este que va a salir tenés la información más acabada digamos de la cantidad de pilotos porque yo los nombro a todos los que fueron distribuidos en los distintos aeroclubes aparte como dije como dije acá en la ponencia había detrás del tema de los aeroclubes había también una importancia estratégica el tema era formar incluso había un plan de formar 5.000 pilotos que no se llegó por supuesto pero la finalidad justamente era tener pilotos en la reserva para el caso de una guerra ¿no? de un conflicto eso fue en primera instancia fue por parte del coronel Mosconi y en la segunda cuando se vuelve a realizar en el año 45 ¿es con el mismo objetivo realizarlo? No ya a partir del año 45 el objetivo fue más que nada digamos que entre político por otro lado no se sabía qué hacer con tantos suboficiales pilotos y aparte estaba dentro del plan quinquenal formar darle énfasis a la actividad de vuelo civil y formar pilotos civiles o sea no sé si decirlo así pero la política del justicialismo del peronismo también estaba muy emparentada con la política de Alemania de preguerra de formar pilotos y de inculcar en la juventud el amor por el vuelo por eso se subvencionaban los aeroclubes se les compraron la cantidad de aviones que se les compraron a los aeroclubes más que nada también era un tema político ¿está? sí, sí ahí está no está desactivando el micrófono bueno muchísimas gracias Walter era estaba ansioso esperando esa respuesta a ver por supuesto que es más digamos que hay que explayarse muchísimo más en el tema bueno en vez de mandarte un mail te lo pregunto acá no hay problema bueno muchas gracias permiso ahí le mandé al anfitrión para realizar una pregunta no sé si lo veo o si no se la realizo acá directamente dale Gustavo si bueno había puesto si se sabía y se conoce la cantidad de egresados de las primeras promociones de ahí de la escuela de suboficiales de aeronáutica y qué especialidades salían sí sí mirá eso lo tengo que recurrir a los papeles pero te puedo decir que las primeras especialidades bueno todo esto está justamente en el libro o sea lo que lo quieran descargar ahí van a encontrar la información incluso de los uniformes en uso de las especialidades y de la cantidad de egresados que había si me permitís yo te voy a leer las primeras especialidades que fueron impartidas a partir del año 44 en la escuela de especialidades de Córdoba sí las primeras especialidades se dividían en cuerpo del aire que eran los radiooperadores de avión y el fotógrafo de avión después tenías el cuerpo técnico que incluía el mecánico de avión mecánico de comunicaciones y conductor motorista esas fueron las primeras especialidades que estuvo la escuela de especialidades y cuya duración el curso duraba cuatro años por supuesto que después se fueron incorporando otras especialidades como la de bombardeo mecánico armero mecánico de comunicaciones el fotógrafo las tropas de aeronáutica pero todo eso lo tenés ahí en el libro bueno muchas gracias no no seguro vamos a descargarlo y lo vamos a ver tranquilo Walter si me dejás interrumpir acá Tomás Ruivali instructor del Aeroclub Córdoba el video de la clase lo vamos a subir al canal de YouTube del Aeroclub Córdoba en el link de la descripción digamos en la descripción vamos a dejar el link para que digamos los interesados puedan bajar la bibliografía vuelvo a repetir que este es un trabajo gratis o sea el libro es gratis se puede descargar para los que tienen Facebook lo pueden descargar directamente de la página que tiene el libro en Facebook que es historia del cuadro de suboficiales de la Fuerza Aria Argentina ahí está el link y de ahí lo pueden bajar si no se pueden comunicar conmigo a mi email y yo se los paso directamente si quieren les paso mi email o después no sé como quieran vamos a copiar el link de la página de Facebook el link digamos para descargar y vamos a dejar la información tuya de contacto también Walter así que despreocúpate va a estar todo cargado perfecto perfecto así que sumamente agradecidísimos por la clase la verdad que es es lindo saber digamos como nace todo porque uno es como que digamos sale el huevito el pollito y ya tiene todo armado todo listo o sea el avión ya está listo los banales ya están armados ya estamos con la geografía en un lugar y uno dice wow ya está que fácil así queda el libro impreso hermoso la verdad que queda muy lindo está en colores este hay de todo acá este a veces uno se siente un poco incómodo porque quisiera esplayarse más y no olvidarse de ningún detalle pero es mucho e indudablemente tenemos que estar una semana por lo menos bueno pero para eso va a estar el libro para que puedan descargar continuar digamos ampliando el conocimiento así que bueno sí porque acá la patrona me está reclamando que tengo que terminar las empanadas si quiere mejor bajo el libro va a ser más va a ser más beneficioso para mí también lo vamos a compartir el link en el facebook del Aero Club Córdoba para que digamos los que entran a la página del Aero Club también puedan hacerse contacto con vos Walter así que despreocupado hola Rodrigo hola Walter ¿cómo va? la verdad que quiero me encantan tus exposiciones sabés que te conocí allá por el el círculo de subiciales de Villa Mercedes sí y ya te digo que estoy estoy bajando tu libro para dejar una copia en la agregaduría aeronáutica acá en Estados Unidos genial genial yo también te sigo siempre por Facebook bueno tus paseos allá en Estados Unidos y la verdad que ahí en Villa Mercedes tengo todos mis amigos también sí el amigo Sachi sí tenés unos cuantos son los que me han pasado me han pasado este link por el cual me apuré un poco a poder entrar este por una pequeña diferencia horaria que tenemos de una horita no más este pero la verdad que súper interesante me encanta tu trabajo la verdad que sabés que soy un seguidor gracias gracias Rodrigo mira yo quería hacer este bueno quería mandarle saludos también a la gente de Villa Mercedes sobre todo a mi querido amigo el Pampa Olmedo que también fue uno de los que insistió para y me dio manija para que escriba esto al hijo a Emiliano Olmedo que está en la escuela de suboficiales sí espero que estudie y que lea el trabajo este para que por lo menos sepan de dónde vienen los suboficiales yo quisiera contar una pequeña anécdota como bien cuando me presentaron dijeron que bueno yo absorbía toda la historia de mi abuelo que también era suboficial mayor y mi abuelo siempre me decía que me quedó muy grabado eso cuando yo le preguntaba por el tema de los suboficiales mi abuelo me decía a los suboficiales los agarraban con una boleadora me decía pero por qué porque él me contaba justamente de la cantidad de gente que se incorporó que incorporaron a partir del año 45 y que había muchísima gente como los asimilados por ejemplo que eran civiles y que de un día para el otro le tiraban el uniforme le daban la tira y entonces tenías de todo tipo cuando yo llegué de pase a a la dirección de estudios históricos el Comodoro Aranda el director de estudios históricos me dice bueno mire Bentancor dice ahora que tengo un suboficial dice que es historiador me gustaría que confeccione el escalafón del personal militar subalter bueno le dije yo está bien ningún problema empecé a recolectar la información y llegó un momento en que dije no, no se puede no se puede justamente por la cantidad y orígenes distintos de la gente entonces si vos tomarías la escuela de Córdoba y la escuela de Ceiza bueno algo se puede hacer porque nombrarías el escalafón para el que no lo sabe es un libro donde figuran todos los egresados todas las promociones todas las especialidades del personal justamente de suboficiales que eso se hizo hasta mediados de los 60 después no se hizo más y ahí vos te das cuenta de la cantidad de especialidades y orígenes distintos de los suboficiales entonces llega un momento en que no lo podés seguir no lo podés seguir porque si vos hacés solamente de dos institutos se te van a ofender el resto van a decir ¿cómo? y nosotros que egresamos de la escuela de aprendices de allá de San Luis ¿por qué no estamos? o nosotros que egresamos de la escuela de Quilmes ¿por qué no estamos? entonces es muy complicado y opté por hacer este trabajo que es un poco más fácil digamos fácil entre comillas pero bueno por lo menos para tener una idea como dije al principio de que la gente nuestra nuestra y no nuestra los civiles también tengan idea de dónde venimos o sea ¿cómo se fue conformando el cuadro nuestro? Tengo una pequeña digamos cosa de similitudes que encuentro hasta en la actualidad tengo un amigo que es vicepresidente del Aeroclub Villa Mercedes y es su oficial mayor y él estuvo trabajando en la construcción de dos aviones que pertenecen al Aeroclub y vos sabés que escuchaba lo que vos nos contabas sobre las especialidades sobre entelado sobre esto y él estuvo trabajando con eso en esos aviones y digo siempre esa unión creo que no va no va a dejar de existir nunca entre el personal de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea con los aeroclubes de los distintos puntos de nuestro país me parece que eso va a existir para siempre indudablemente quizás vuelvo a repetir hay muchas cosas que yo no pude decir acá en este momento porque si no no terminamos más pero por ejemplo el cuerpo digamos la unión aeronáutica el cuerpo aeronáutico se fue formando a partir digamos de 1930 ya dentro mismo del ejército se daban cuenta que la aviación era algo distinto ¿por qué? por un ejemplo el oficial de la aviación digamos el piloto el aviador no necesitaba tener por decir así un ayudante al lado como si se veía en otras en otras armas en la caballería donde siempre el oficial tenía que tener un soldado al lado que lo asistiera y todo eso en el caso de la aviación el oficial se manejaba con el mecánico y entre los dos hacían un equipo tal es así que como dije el suboficial era a veces el piloto y el oficial iba de observador eran un equipo y ahí se empezó a formar el famoso espíritu de cuerpo aeronáutico entonces era común ver al oficial tomando mate limpiando el avión junto con el mecánico esas cosas en el resto del ejército no se veían entonces los tipos dijeron no acá estos son rancho aparte por decir así y todo eso se fue formando a través de los años y es lo que realmente somos lo que hace que la aviación sea algo distinto dejame saludar al suboficial mayor de Tancor ¿qué haces ese? ¿qué haces querido? ¿está bien? no sé yo soy bien 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 yo soy el último piloto el último instructor que quedó del INAC del viejo INAC mirá lo que te voy a mostrar Marcelo esta es la primera tirada que hiciste vos esta es la primera tirada y lo tengo obvio lo tengo autografiado acá un gran tipo un gran tipo Marcelo un gran tipo un gran encargado un gran tipo y veo un montón de grandes suboficiales en esta en esta charla así que bueno un gran saludo a todos y un abrazo grande ahí a Gaby Giordano que me invitó a la charla bueno gracias ese sabés que te aprecio un abrazo bueno un gran tipo el último él fue el que entregó el INAC para que ustedes sepan el glorioso INAC la verdad que sí este bueno primero quiero agradecerle a Ezequiel las palabras nos conocemos de hace mucho tiempo en el INAC yo estaba encargado de la ayudantía del grupo aéreo y Ezequiel estaba ahí con los está todavía con los entrenadores de vuelo y jornadas de tomar mate ahí en la ayudantía y bueno de haber visto pasar gente de gente buena vimos pasar mucha gente y lo que tiene Ezequiel ahí es un primer ejemplar de mi libro de el general de los casas dedicado a Adolf Galland que fue un as de la Luftwaffe de la fuerza alemana y que estuvo acá en Argentina fue instructor de nuestros pilotos de Gloucester y también yo estuve para hacer ese trabajo seis años de investigación y bueno también fue muy gratificante porque me trajo realmente muchas cosas lindas ese libro y todavía me las trae porque son temas que no son muy conocidos y y son atrapantes así que bueno gracias yo sigo caminando por donde andaba Adolf Galland claro sigo caminando por ahí tal es así que ahí en el grupo aéreo del INAC estábamos todos locos todos los pilotos tenían nombre de un piloto alemán y el Comodoro era Gering te acordás era Gering vamos a ir todos vamos a ir todos presos bueno gente Walter no sé si si querés bueno como a modo de cierre bueno un agradecimiento de parte del Aeroclub que vos sepas que nada que el Aeroclub Córdoba siempre va a ser la plataforma para cualquier cosa que vos quieras compartirnos nosotros bueno también recordar este año el Aeroclub Córdoba cumplió 102 años desde su fundación el año pasado cumplimos 100 años este año bueno los 101 años perdón 101 años los 101 años del Aeroclub fueron en medio de una pandemia que a todos nos ha alcanzado y nada entender que pese a todo los Aeroclub siguen con todas las dificultades políticas económicas y demás que significa ser un Aeroclub hoy en día y me gustaría compartir con ustedes Tomás si querés comentar sobre los avances que hay en cuanto al reconocimiento académico que se está buscando de la carrera profesional del piloto de avión querés comentar Tomás algo si y con esto si les parece damos cierre la charla ahora el próximo 10 de octubre se cumple un año que firmamos un convenio marco con la Universidad Nacional de Córdoba que más allá de que la firma del convenio se haya realizado acá en Córdoba es algo que va a tener impacto digamos en todo el territorio nacional en todos los pilotos justamente la idea es jerarquizar la carrera tratar digamos transformar como ya se ha hecho en muchos países digamos darle la jerarquía a toda la teoría que estudiamos como pilotos y llevarlo a un nivel universitario que está pasa que es como como siempre hay muchas cosas que no son reconocidas y llevan mucho trabajo y obviamente que vamos a necesitar un libro de historia ahí va a estar la sabiduría de Walter para poder digamos volcar todo ese conocimiento y que nosotros podamos digamos leerlo y hacernos conocernos también como decía Inti lamentablemente la pandemia este año nos frustró el comienzo de nuestras clases teóricas el Aeroclub Córdoba iniciaba sus clases teóricas en la Universidad Nacional de Córdoba en aulas de la universidad y en conjunto ya empezábamos a trabajar justamente para poder digamos llegar a un reconocimiento como estudiantes a nivel universitario por parte del Ministerio de Educación un proceso que se está haciendo ahora tenemos que esperar que vuelvan un poquito las cosas a la normalidad y bueno ya vamos a poder seguir trabajando pero esto tiene un impacto que va a afectar de manera positiva a todos los pilotos a nivel nacional y incluso Latinoamérica también porque una vez que firmamos el convenio vinieron hasta Ecuador a averiguar cómo había sido la cuestión esta así que creo que incluso el nivel latinoamericano es algo sin precedentes muy lindo más allá que hay algunas universidades que están con cursos para pilotos comerciales esto va un poquito más allá de la cuestión y por otro lado no hubiera sido posible la clase si no fuera por Alejandro Zavala que es justamente profe de la escuela teórica quien nos puso en contacto directo con Walter y acá nos encontramos todos gracias a él así que Alejandro muchísimas gracias bueno gente que tengan buenas noches buen sábado a todos Walter de nuevo muchas gracias así que bueno nos vemos la próxima en el tomo 2 1945-1960 buenísimo yo antes de terminar quería quería volver a agradecerles a ustedes Alejandro Alejandro que me contactó a mis queridos compañeros a Gustavito a Rodrigo de Estados Unidos a Ezequiel de María a todos los que se sumaron a esta charla y espero como siempre digo que hayan aprendido aunque sea un poquito o un poco más de nuestra rica historia aeronáutica estas veces de los suboficiales porque como dije al principio estamos como un poco olvidados y somos un bastión muy importante dentro de de la fuerza de todas las fuerzas y bueno espero que les haya gustado vuelvo a lamentar que no me haya no haya podido incorporar más cosas porque si no realmente se iba a hacer muy largo y espero que descarguen el libro y que bueno que después me den sus opiniones a ver qué les parece de luego que sí tranquilo buenísimo un orgullo ser de tu promoción y haber participado de esto y haber conocido a esta gente que te rodea gracias Gustavito un abrazo grande para todos bueno después vamos a recuerden entrar al YouTube del Aeroclub Córdoba al Facebook Aeroclub Córdoba al Instagram ahí van a van a poder descargar o ver el video de esta charla y bueno y integrarse de próximas charlas al respecto muchas gracias y que tengan buenas noches todos gracias gracias gente muchas gracias gracias a ustedes